Despierta Quintana Roo, despierta un México próspero, unido y en paz, sin división ni mentiras. Un México para todas y para todos, un México con presente y futuro, un México seguro y más justo. Un México alegre y sin miedo, este 2 de junio, sal a votar con fuerza y corazón por México. Elige vida, verdad y libertad. Sin miedo, Quintana Roo. Vota Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.